¡Bienvenidos a un nuevo video de Humechanes! Hola, ¿cómo están todos? Acabo de venir a un café que se encuentra en una isla Senagajima en Okinawa y está súper súper padrísimo. Nunca había venido y déjenles muestro un poco de lo que hay aquí porque está muy padre. Es imposible, he vivido aquí cinco años y la verdad es que no sabía que no existía este lugar, me da un poquito de pena. Pero bueno, se les presento, está muy muy padre. Pues para empezar es como un centro comercial que tiene varios niveles y parece como una pequeña ciudad. Todos los establecimientos son blancos. Lo que está bonito de aquí, que es como es una isla, está súper padre. Les muestro un poquito. Allá está el mar. Es que se ve precioso. No sé si se alcanza a apreciar en el video, pero es que tiene un turquesa, un color turquesa tan padrísimo. Y bueno, ahí les muestro. Ahora ya recogieron este restaurante, pero todos los restaurantes tienen así como que escasitas. Les muestro unos que tienen unas hamacas así bien coquetas. Aquí hay cortes de carne. Aquí hay cortes de carne. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!